Hola que tal amigos, saludos ahí para todos, donde quiera que nos estén viendo Estamos con otro video más Estamos entrando de lo que es a Bolivia Al país Bolivia Así es Por primera vez llegué a Bolivia Si alguna vez ustedes han llegado por acá o sea donde por acá Pues miren que bonito se ve Bien alegre Bien calidad Pues es casi similar a nuestra aldea La aldea Bolivia Entonces pues es algo que nosotros pues así Pura terracería Entonces pues vamos a dar una Una vuelta por acá para que ustedes vean Ahí como se ve hasta hoy en día La aldea de acá de Bolivia Y así mismo pues ahí miren Yo creo que pues Si no lo habían visto Entonces pues Yo creo que por acá pues solo son callecitas Así como estas Entonces pues Acá pues es casi Como les vuelvo a repetir Casi igual que allá en nuestra aldea Así son las cajas de nuestra aldea ¿Dónde llegar? No tanto pero sí un poquito nomás Así es amigos Buen día para cada uno de ustedes Abrazos, bendiciones Entonces estamos aquí Lo que es llegando a la aldea Bolivia Está esto que es ubicado Por Semillero Ya entonces Se nos dio la oportunidad Venimos por acá El propósito del día de hoy Es venir a empregar Unas ayudas Vamos a ir a empregar Esa es la aldea Colorado de la Cruz No sé si alguno de ustedes Ha escuchado este nombre O conocen Y si no pues aquí Les vamos a llevar a conocer a ustedes Entonces Ya que andamos por acá Dijimos no pues Vamos a grabar este O sea Prácticamente acá es el centro Acá es el centro del mero De este lugar De Bolivia De Bolivia Entonces dijimos Pues vamos a pasar por acá Vamos a ver Y onda cómo está eso Y si alguno de los amigos Seguidores Vive por acá O viviendo por acá Pues ni modo De igual forma Pues les va a traer Recuerdos muy bonitos De las cuales pues Espero que a todos Pues Nos hagan sentir bien Especialmente si somos de por acá Entonces amigos Así es como nosotros Pues acá muy contentos Estamos compartiendo Realmente Si se ve comercio Se ve comercio Alrededor se ven muchas tiendas En tortillerías En comedores pequeños Lo bueno es de que Lo bueno es de que Acá pues si Como si uno de hambre No se muere Y de patoja no digamos Miren ya Ahí estamos viendo las hojas Carajo mami Pero que motor La moto pues Entonces Les digo A ver Por ahí ya vengo de Bolivia Día a día Yo vengo con todo Hoy si yo creo Que no me voy a dejar plantado Bueno En sí Está grande muchachas Es un caserío Bastante grande Estamos corriendo Donde voy Pero voy caminando por acá Yo recuerdo Entonces Un secretor me dijo Hey Colón Cuando vas a llegar A Bolivia Otro me decía Cuando vas a llegar A Santo Domingo Santo Domingo Era otro lugar Por acá cerca No estoy mal Santo Domingo Algo así Santo Domingo Los Cocos Creo que sí Con Santo Domingo Con San José El Hidro No creo que entra Uno No estoy mal Entonces En igual forma Ya que se dio Esta oportunidad Gracias a Dios Especialmente Nos dejamos venir Bueno De nuestra aldea Para acá Está como Una hora y media Tal vez Está retirado Está retirado Está un poco retirado Pero en igual forma Querer es poder Dicen Es así como nosotros Pues logramos llegar Y a la vez Poderle llevar a ustedes Esto muy bonito De estas calles Avenidas Bueno Realmente Nosotros Nos sentimos Muy privilegiados De poder llegar En cada aldea En cada departamento Cada pueblo Colombia Cual sea Hemos llegado A muchos lugares En los cuales Suscriptores Nos han dicho Hey Que buena onda Gracias Colón Por llegar allá Donde yo nací Donde yo soy Llevo 20 años 22 años Estar fuera De mi país Especialmente De mi aldea Y es algo Que me hace sentir bien Bueno Les voy a dejar A Tuga Así es Amigos Ahí ya pueden ver Este Las calles Vamos a pasar Por allá Bueno Entonces Pues así es Vamos a Vamos a seguir Recorriendo aquí Las calles Porque realmente No conocemos Exactamente aquí Pero De igual forma Pues aquí andamos Nosotros Nos vamos a perder O algo así Pues Vamos a A ver Que tal Nos va por acá Si hay camino Por aquí O no hay Pero entonces Pues vean Así luce Bolivia Estamos Vamos a Vamos a ver Aquí ya Cinco minutos Tres minutos Para Conrado De la Cruz Está cerca Vamos Está cerca Es como O sea De aquí De Bolivia O sea Si Para nosotros Si Exacto Entonces Yo vengo Como Segunda vez Vengo La primera vez Fui a un entierro Que el jabalí A un sacerdote Aquí Y fue la primera vez El hijo Ahorita Esa fue la primera vez Que vine Si hay muchas gente De jabalí Viven por aquí Pero entonces A ver Que tal Como Como Miran Ustedes Aquí Pues Amigas Esperamos De que les Va a gustar Este video Hay buenas Casas Pero así Como hay Buenas Casas También Hay gente Que también Está Necesitada Y pues A eso Pues vamos A llegar Acá Llegamos Perdón Llegamos Acá Pues A entregarle Unos víveres A unas personas Por ahí Pues vamos A ver Ahí vamos Hay gente Más Más Pobrecitas O sea De que Estos son los Es el puro centro Es el mero centro Sí Pero dice Tienda central Dice Central de abasto Así es Es como Una aldeita Porque Podríamos Decirle Aquí Como un pueblecito Entonces Allá Pues Donde vamos A ir A Conrado Pues Ahí Es una Aldeita Pues Allá Se ven Más Personitas Se ven Personas Más Más Sencillas Más Como Que Lo Necesitan A fondo Pero Entonces Pues Así Es como Vamos Para Acá Ya Estás Conocer Bolivia Sí Ya Conociste Ya Estás Conociendo Bolivia Aquí Iba a montar El avión Y Ya Mi pasaporte Está lleno Tanto Tanto Pasas Aldeas Si No Muchachas Aquí Se llena Google Maps No No Problema Por acá Muchachas No Hay buena Señal Afuera Del sistema Aquí No Hay Señal Aquí Si Vienen A pasear Hay Que Todo Pero Eso Es lo Lamentablemente Nosotros Vimos en la Tecnología En la Señal Y Aquí Quiere venir Que traiga La Antena Dios Mio Aquí No Sí En serio Fernando Quiere venir Para acá Muchachas Hay una Antena De una Vez Porque Aquí No Hay Nada Señal Aquí 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 Se muere Pero Por lo Que Se ve Que Es Grande Esto Se ve En los Mayas Porque Aquí No Hay Nada Sí Muchachos Se ve Que es Grande La ¿Dónde Es Grande Grande Yo A ver Se va a caer En el Hoyo Nostro A ver A dónde Vamos Vamos Recorriendo Las Avenidas En este lugar Así La Feria Exactamente No Sé Cuándo Es Saber Cuándo La Devuelven Ni Pero Tal vez Se debe Poner Buena A pesar De Que Está Bien Metido Exacto Está Bastante Retirado O sea Que En medio De Las Bananeras Y Todo Eso Está Esta Aldeita Pero Entonces Acá Nosotros Nos dejamos Venir A ver Qué Tal Cómo Nos Va Aquí Entregando La Ayuda Entregándoles Algunos Líderes A las Personas Que Lo Necesitan Entonces Vamos A Hay Mucha Necesidad Otubra No Hay Muchos Lugares Muchas Aldeas Pueblos Todo Un lugar Internacionalmente Hay mucha Necesidad Entonces Cargaremos La Manera De De Abarcar Que Podamos Porque Quisiéramos Abrazar A Todo Mundo Pero No Podemos Exacto No Podemos O sea Que Los Brazos No Se van Extender Si Están Entonces Cargaremos La Manera De Todo Posible Lo Imposible Así Es Entonces Yo Creo Que Salimos A La De La Así Es Como Vamos Nosotros Compartimos A Ustedes Y Si Algunos Por Aquí Amigos Dejen Sus Comentarios Cuéntenos Tal vez Por Acá Tienen Familia O Vivieron Por Acá O Tuvieron La Novia Por Aquí O Trabajaron Por Aquí Muchas Por Estas Áreas Hay Muchas Bananeras Según Comentan Hay Demasiadas Bananeras Que Compartan Comentarios Para Nosotros Tener Esa Idea De Ustedes Y Asimismo Comentarios Y Tomamos Aún Más Ideas De Cómo Aún Más Seguir Caminando En Nuestro Canal Exacto Así Es Amigos Entonces Así Es Como Estamos Recorriendo Una Vez Más Acá Nos Vamos A Dirigir Hacia Allá La Otra Aldeita Allá Pues Vamos A Hacer Las Compras Y Vamos Hacer Las Entregas Y Asimismo Pues Así Acompáñenos A Ver Los Videos Que Por Supuesto Ahí Vamos A Estarlos Llevándolos A Cabo Y Pues Hay Algunas Familias Pues Si Alguno De Ustedes Quisiera Colaborar Con Entonces Pues Vamos A Más Amigos No Se Les Un Víde De Compartir Nuestros Videos Y Recordarles Que Se Están Subiendo 4 Videos Al 10 Otro Vídeo El Primero A las 8 A la Mañana El Segundo A las 3 De La Tarde PM Tercero A las 6 Y El Último A las 8 PM Y Lo Más Importante Que Tenga Activada La Campanita Porque Si No Dejamos Esa Grabación Gracias Por Seguirnos Por Acompañarnos En esta Bonita Aventura En este Bonito Lugar Ahorita Nos vamos A dirigir Allá Conrado Nos vemos Hasta La Próxima Siguiente Vídeo Apoyo